Buenos días a todos, este es el tutorial 5 5 Ayer me preguntaban que pasaba si no llegaba a los 100 kilómetros el 20 de julio entreno para llegar, no para quedarme pero siempre hay un plan B tengo un grupo de amigos que corren conmigo que están dispuestos cada quien me han dado caso que yo me detenga a terminar ellos la distancia cada quien correría 5 o 10 kilómetros hasta completar los 100 kilómetros lo importante es que primero lo voy a intentar por naturaleza hay que intentar siempre lograr lo que uno se plantea así que sigue firme 20 de julio de pescadero al kiosco a la paz y gracias a todos también todos los que se han preocupado por el clima que vamos a estar a 40 grados que es muy peligroso bueno es parte de si no se intenta no se sabe hay que pararnos ese día a las 4 de la mañana como hoy y salir con la mejor actitud lo que conlleve en el camino bueno puede pasar antes puede pasar después puede pasar en el transcurso el punto es que hay que intentarlo y no se olviden que es para el grupo voluntario Calafia son personas que dan su esfuerzo y su tiempo para toda la sociedad y es dinero para restaurar una ambulancia así que 200 pesos el kilómetro no es mucho no es mucho cuando ellos dan mucho más que eso si no buen día no hay excusas no es mucho más